Ya sé, me pongo un poco loco con una llave Cuando centro en acción con tres no quieren ver Cómo late mi corazón al de creer Que pa' una sobredosis voy así no es Me gusta el par y el cotorio si desestrés Que me acompañe siempre una linda mujer A donde sea que voy ya me han de conocer Y en donde no van a acordarse bien Voy sedado bajo efecto del alcohol Un chisquirisqui me siento mejor Música de viento y un cumbión bien loco Un pelicazo y vámonos Música de viento y un cumbión bien loco Tal vez le siga dos o dos tres días y otra vez Agarro vuelo al kawaii con que responder Con pasta que en la bolsita de una vez O que el plug se deje caer y ya le llamé Entre botellas y unas latas me ganché Las de champaña quiero que sean AC Spades Porque hay niveles y eso ya lo saben bien Y ahí me saludan si me ven Voy sedado bajo efecto del alcohol Un chisquirisqui me siento mejor Música de viento y un cumbión bien loco Un pelicazo y vámonos Música de viento y un cumbión bien loco Gracias por ver el video Gracias por ver el video